¡Que pase el desgraciado! ¡Ah! ¡Roni! ¡Ah! ¡Desgraciado 70! ¡Ah! ¡Primero Dios, después Atene! ¡Eh! ¡Chama Policía! ¡Ah! ¡Ah! No me cojas trapa, que no te caigas La mala tenemos el poder El que nos cuente, mejor que se salga La bala la tengo por balsa Mi cuerpo me pide venganza Aunque yo no tenga pa' fianza A nadie le doy mi confianza ¡Ah! 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 Si no quieres morir, te encóndete Tú sabes que la tengo ready Jason fue que mato a Freddy De gracia un lo mato a ustedes Dile a los jeres que frenen Pero que no frenen con Fede Es que conmigo no pueden Y le doy pa' que se vienen De tigueres pasan a pejes Dile ya lo que te lleven Yo lo busco no se queden Hablo claro si se debe No hay miedo aunque ellos me temen Yo la rispeo de haceres Desde cero hasta de los cheres No me amo si no me mantienes La calle pa' los tiguerones Coge la cera si no hay cojones La bala la tiran pa' el drone Porque personas no tienen limones Respecto pa' los que la corren Pengo más pengo se volvieron colones Pocos tienen pantalones Dame tu cara pa' que yo la donen La calle pa' los tiguerones Coge la cera si no hay cojones La bala la tiran por drones Porque personas no tienen limones Respecto pa' los que la corren Pengo más pengo se volvieron colones Pocos tienen pantalones Dame tu cara pa' que yo la donen Lo mejor que les sale en otros días La tola la tengo siempre soba A ningún ATR pueden topar Yo guío el guía te puedo chocar Cuide ese toque los guamas da Yo bien por tu vida me la voy a fumar Adicto al drink como viejo el grau Que de tan peco de casualidad No me la saques si no la abusas Me crié en fogón barrio de verdad Yo no doy la muerte lo que doy es paz Llego tu regalo con tu y navidad No andes con miedo te puedo asustar Puños y patadas lo que va a sobrar A la mala vamos a coronar Se ve a ti que me va a frenar Es por un penco que voy a fracasar Prefiero prisión que un funeral Aquí nadie es de metal Si yo sangre tú puedes sangrar En las redes deje de frontear Si tú sacas yo puedo sacar Bala bala Un ritual en el fronte tiene que cantar La calle pa' los tiguerones Coge la cera si no hay cojones La bala la tiran por drones Porque personas no tienen limones Respecto pa' los que la corren Penco más penco se volvieron clones Poco tiene pantalones Dame tu cara pa' que yo la dones Primero dio después ATR Aquí voy yo tengo mis seres Si me a tu padre conmigo no quiere La puerto tiene ni los poderes Más violo deja que te frene Yo canto en los contene Y si no quieres que reme Te metemos la Mercedes Ajá Degraciao 70 El nuevo virus El hijo del drill Ajá Sí